¡Maestro Yoshi! ¿Dónde está Maestro Yoshi? Ay, aquí hay una esferita, espérenme. Voy a entrar, Maestro Yoshi, espero que no esté haciendo cochinadas. ¡Maestro Yoshi! ¡Maestro Yoshi! ¿Maestro Yoshi? ¿Cómo son exactamente esos androides? Sí, los hemos visto en la tele, uno de ellos parece un adolescente. Y el otro es una chica, ¿no? Está buena, la verdad, eso me sorprendió. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. Continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Recuerden que estamos jugando el DLC... Men, ¿por qué no me ataca? ¿Me va? Ataque sorpresa, claro, bien merecido, ¿te lo tienes? Porque te estoy tratando de atacar y no te dejas, mijo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no te dejas? No, no, te mueren, se mueren los dos. Y estamos preparados y así vamos ganando poco a poquito, más experiencia. Ahí la llevamos poco a poco, es nivel 23, Trunks. O sea, está muy, muy lejos todavía de poderse enfrentar a los androides. Pero bueno, ¿qué más? Como sea, hoy estamos continuando con Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabes que si te gustan estos videos y quieres ver más de esta serie y quieres que la llevemos hasta su final, juguemos este DLC hasta que no haya nada más que hacer en este DLC. Pues deja tu like y deja tu comentario en la parte de abajo. Yo estoy haciendo esto a ver si logro subir, aunque sea, a nivel 24 a Trunks. Pero está más canijo de lo que yo esperaba. Está mucho más complicado de lo que yo esperaba. Pero bueno, me dicen que tengo que volver a la Corporación Cápsula porque en el capítulo anterior conseguimos los materiales para el científico. Ahorita me parece que venimos con Bulma, pero tenemos los materiales para el científico que en teoría también se los podemos llevar. También se los podemos llevar ya. ¿No traes nariz, Bulma, qué, Pex? Ya se quedó como Krillin. Sí, inviten a Gohan a cenar, no sean así. Ya no tiene familia, ya su papá se murió de un infarto. Su mamá probablemente ya no está, se murió de la tristeza. Por favor, por favor, no hay que ser hojaldras. Orbe Z, eso ya los hacemos, son esenciales para conseguir superataques y la fregada. Tipos de Orbe Z, ya también los conocemos. Es como si me estuvieran dando por primera vez el tutorial. O sea, estoy jugando el DLC 3, ya jugué lo demás. No hay necesidades, necesidades. Mantienes pulsado el EB, bla, bla, bla. A ver el ki de la gente. Mira, ves, si ves los objetos que hay tirados por esos lugares. Y ya está, pero yo quiero destruir más de esos robots espías para ver si puedo ir con Mr. Don Ingeniero y llevarle las piezas y a ver qué es lo que me da. Porque me dijeron que me daba objetos especiales, pero no sé qué tipo de objetos especiales en realidad. Lo que sí veo es que aquí hay un campo de entrenamiento y aquí vengo con Gohan, justamente. Tú entréname, Gohan, tú entréname. Yo estoy listo. ¿Me va a enseñar a transformarme en Super Saiyajin? ¿Me va a enseñar a transformarme en Super Saiyajin? No, ya me acordé. O sea, sí me puedo aprender a transformar en Super Saiyajin, pero ya me acordé en qué punto. ¡No! Me acabo de acordar en qué punto Trunks se aprende a transformar en Super Saiyajin. ¡Por favor, Gohan, no me desisto! ¡Ay, me partí! ¡No, Gohan! Allá voy, Gohan. ¡Voy, hijo de él! No, Gohan. A ver, yo también puedo, ¿eh? ¡Tú me lo enseñaste, Gohan! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué miedo! ¡Toma más info! ¡No me lo enseñaste, Gohan! Lo siento, perdóname que te ataque con tu propio ataque, pero... ¿A qué me enseñas? ¿Quién te manda a enseñarme, Gohan? A ver. ¡Ay, apenas vieron eso! ¡Apenas sí lo logré! ¡Ultra instinto! ¡Ultra instinto! ¡Ultra instinto! ¡Venga, sí! ¡Sacamos el ultra instinto! ¡Tengo el ultra instinto! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Tengo el ultra instinto! ¡No puedo creerlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tengo el ultra instinto! ¡Ah, ya se me acabó! ¡No, Gohan! ¡No abuses de mí, Gohan! ¡No, Gohan! ¡Gohan! ¡No! ¡Masenco! ¿Te lo devuelvo? ¡Venca! ¡Eso es! ¡Cuidado con Gohan! ¡Cuidado con Gohan! ¡Porque sí está peligroso! ¡Ya lo vi que sí está peligroso, Gohan! ¡Ándale! ¡Ándale, Gohan! ¡Bien, Gohan! ¡Te lo tienes bien merecido, Gohan! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Venga, Gohan! ¡No, no, no! ¡Toma, Gohan! ¡Te tengo bien medido, Gohan! ¡Eso! ¡Venga! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Me salvé por poco! ¡Oh! ¡Y voy a subir muchísimo! ¡Dos niveles, ¿no? ¿Dos niveles? Creo que nomás uno. Olvídense de los dos niveles. Creo que solo fue uno. ¡Morvídense de los niveles. ¡Toma, teney! Pues lo bueno es que hay comida, ¿no? Lo bueno es que hay comida, porque malo sería que no hubiera comida, ahí sería... ¡Level 26! ¡Wow! ¡Wow! Y aparecieron los drones del ejército de Red Ribbon, o sea, de la patrulla roja. ¡Wow! Me los voy a reventar. Me los voy a reventar. Recordemos que son importantes para conseguir objetos. Para conseguir objetos, hay que romper muchos de estos. Todos los que se puedan. Miren, ahí hay uno. Estoy en una zona. Estoy en zona. Estoy entrando a la zona. Estoy entrando a la zona. Me reviento a ese. No, viene uno. ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡El amarillo! Algo están diciendo con Hanitron. Pero la verdad no los estoy escuchando porque estoy más preocupado por esto. Yo que no le atino. Yo que no le atino, vega. Uno menos. Acá está el morado. Pero me preocupa. El amarillo de abajo es el que me preocupa. Me tengo que reventar a ese. ¿Listo? ¿Y ahora el morado? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí el morado? Creo que el ataque fuerte no le da, eh. Pero destruyéndolo a él, me da loqueto. Piezas de dron y se desactivan todos los que están a su alrededor. Me interesa ir con el ingeniebrio. A ver qué. Creo que es este de acá. Señor ingeniero. Aquí está el señor ingeniero. Me voy a robar esto. Medalla. Una medallita para mí. A ver, señor. ¿Qué piezas son las que usted me vende? Encontré una pieza. ¿Cambiar? ¿Qué es lo que me da? Curayuda Mega. No. Pergamino de golpe destructivo. Es para los ataques. Receta de menú carne. Es para... A ver. ¿Lo que te da realmente son recetas? Te da recetas. Te da pergaminos de... No sé. Creo que son como habilidades, ¿no? Golpe destructivo. Súper recuperación. Creo que sí, eh. Creo que son habilidades de los personajes. Entonces quiere decir que sí me conviene. Porque eso de automedicación, de súper destructivo, creo que son para hacerme más poderoso. Y en definitiva lo voy a necesitar. Pero para ello, obviamente necesito conseguir más y más piezas. Uno más. Otro menos. Otro más destruido. Sí. Otro menos. Otro. Otro. Y uno más. No sé cuántas piezas de dron tengo ya, pero... Pero sí tengo muchitas, eh. Podría irme ya a comprar algunas habilidades, pero bueno. Quiero meditarlo mejor. Eso lo quiero meditar mejor. Uy. Empiezo a sospechar que aquí no hay zona de entrenamiento como en los otros. Donde puedes ganar las habilidades y todo eso. No. Aquí no hay. Aquí lo que hay nada más es conseguir las piezas. Y creo que es así como pasa avanzando en la historia. Uy. No. Pues bueno. Tengo las piezas de dron. Al rato que medite bien qué es lo que me compro. Porque tengo que checar bien qué es. Y ya luego me compraré algo y en el siguiente capítulo les digo qué fue lo que me compré. Hasta por lo pronto vamos a cenar. Porque hace hambre. Una buena comida pa' mí, ¿no? Ya les vació. Les vació el refrigerador, mendigo Gohan. Otra vez el piccati. Otra vez el piccati. Otra vez el piccati. でもトランクスが憧れちゃって 真を従って困ってるの 少し言って聞かせてよ ん? ははは バレてないよな 修行や人造人間と戦ったこと ごはんくん 今日はもう遅いし泊まって行きなさいよ 疲れてるでしょ Ah, pues es que... Pues es que sí estábamos haciendo ejercicio, Doña Bulma Se ha desbloqueado la cocina de Bulma Ahora puedo venir con ella para que me prepare los platillos especiales, claro Mira no más Me va a servir, me va a servir para prepararme unas buenas comidas Para las peleas contra los androides Curayuda Ultra 1 y una medalla de... Y experiencia, ¿no? Varios días después, Trunks y Gohan hacen una pausa después de entrenar Ya, la hora de comer, me gusta de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces están vivos! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué sea, pero me lo llevo Esto también No sé qué es tampoco, pero me lo llevo Y esto de aquí Y una medallita, nada mal, nada mal Nada mal, Maestro Yoshi Voy a entrar, Maestro Yoshi, espero que no esté haciendo cochinadas Hola, hola Maestro Yoshi Maestro Yoshi Maestro Yoshi Maestro Yoshi Aquí es Aquí es donde está el Maestro Está en un submarino Claro, porque el Maestro Yoshi No puede vivir en su casa porque lo matan Tiene que vivir guajo del mar Guajo del mar El peloncito con su tortuga Vive ahí También hay un puerquito ahí Y hay un gato que vuela ahí Maestro Yoshi, le traje sus suministros Maestro Yoshi, le traigo suministros De parte de mi mamá, dice que están bien buenos Oh, muy bien, gracias Trunks Oímos en la radio que atacaron la empresa de mensajería Que hemos estado usando Así que estábamos empezando a preocuparnos Sí, tenemos que detener a esos monstruos Y rápido ¿Cómo son exactamente esos androides? Tú has luchado contra ellos muchas veces Quizás podrías contarnos ¿Cómo son los que están aterrorizándonos? Ya sabes qué aspecto tienen, ¿verdad? Sí, los hemos visto en la tele Uno de ellos parece un adolescente Y el otro es una chica, ¿no? Está buena, la verdad Eso me sorprendió Sí, sí, son esos dos Pero que no les engañe su apariencia Esos son unos monstruos sanguinarios Son unos rivales terribles, ¿cierto? Pero tienen que tener un punto débil Tendré que ir a echarles un vistazo en persona Oh, y el maestro Roshi se va a modir Por favor, no me digas Que la razón de querer verlos Tans de cerca Es que uno de ellos es una chica Una chica mona O sea, guapa, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro que no! ¿De verdad parezco esa clase de persona? Sí No les estaba preguntando a todos Maestro Roshi, por favor Piensa bien lo que haces Bueno, será mejor que vuelva Cierto, por favor, saluda a Bulma de nuestra parte Cuidado al volver, bla, bla, bla Lo haréles Me mando muchos saluditos de su parte Gracias, maestro Roshi El maestro Yoshi Se nos va a morir Yo sé lo que les digo Cuando yo tengo el presentimiento De que alguien se muere ¿Qué creen que pasa? Pues que se muere Así que De una vez les voy a ir dando el pésame Y de paso Le voy a decir a mi mamá Que ya no le mande su ministro Al maestro Roshi Porque ya se va a morir Oigan, ¿por qué entro por la puerta Si aquí está roto? Digo, podría entrar por aquí y ya, ¿no? Simple Ah, no Es que esta es la cochera Y parece que no tiene entrada Por dentro la cochera Entonces sí A fuerzas tiene que ser por allá Pues ya vine, mamá El maestro Roshi se va a morir He vuelto, mamita querida Bienvenido a casa ¿Has podido entregar? Sí, la entregué, mamá Todos están aliviados Me alegra saberlo ¿Y bien? ¿De qué han estado hablando? Pues el maestro Roshi Se quiere tuitzidar, mamá Dijo que iría a ver a los androides Pues ya saben lo que eso significa, mamá Y apeló ¿En qué está pensando ese carcamal? Interrumpimos este programa Para informarles de la última hora Sobre los androides Los androides han empezado a atacar La zona de las afueras del distrito De M.B.I. ¿Qué? ¿M.B.I.? Eso está al lado de Kame House, ¿no? Tengo un mal presentimiento Voy para allá, mamá Porque se van a reventar al viejito Sí, hijo No, no, no es cierto No vayas, hijo Espérate No manche, maestro Roshi ¿Dónde está? No se lo vayan a reventar, maestro Roshi No, ya no está en el submarino Eso es en la isla que está acá Uy, no Ya es tarde Ya es tarde Esto me huele mal Esto me huele mal Me huele a muerto Esto huele a muerto ya Oh, sí, muertísimo Venga, maestro Rashi Maestro Rashi Maestro Rancho Díganme que sigue vivo, maestro Rancho Alguien me atacó ¡No! Me atacó de la nada Justo cuando iba Justo cuando iba Venga, venga Este está fuerte Este me va a dar un montón de experiencia Lo presiento ¡Tóbala! Venga, 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 venga Eso es Eso ¡Ea! Todo esquivado Todo bien esquivadísimo ¡Ea! Otro muerto ¡Ey! Se me dio Venga Eso Bien esquivado Ya estoy recordando Cómo se esquivaban Estos ataques Venga, estos me atacaron De la nada Me los reviento Y el maestro Rashi ¿Dónde está? Está con número 18 No manches No me hagas nada Solo soy un viejito Débil Cierra el pico Abuelo Acabas de malgastar Tu último aliento Es que no tienes Conciencia O decencia ¿Y por qué diablos Iba a tener eso? ¿Te parezco una Princesita Bondadosa? Pues sí Eres hermosa Así que tu corazón También debe serlo Lo que pasa Es que todavía No has descubierto Esa belleza En tu interior ¿Qué demonios Te ocurre? Va igual Ya me tienes Harta Muérete No consigo Conmoverla En absoluto Es un auténtico Monstruo ¡Para! Ya llegó Trunks Enojado Trunks ¿Qué haces aquí? No lo pongas No le pongas Un dedo encima A este hombre Si quieres Pelea Yo te la daré Acabaré con los dos Al mismo tiempo Changos Voy a pelear Contra número 18 Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Para nada Derrotar a número 18 Son las condiciones Uf Uf Esto va a estar Feo ¿Eh? ¡Ay! Joder Venga Esquívale 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 A número 18 Todo 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 Esquívale Todo Trunks Eso es Trunks Uf 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 No me va a matar Toda la niña Másenco Que buen más encaso Trunks Ahora recarga tu ki Porque te mueres No Muérete Venga 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 Es nivel 26 Número 18 O sea Técnicamente Somos del mismo nivel Técnicamente Somos del mismo nivel Uf Uf Uy no Uy no Esto pinta mal Esto pinta muy muy mal Pinta muy 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 mal Recargamos ki Un poquito Esquivamos Uf 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 No 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 Estás haciendo mal Trunks Estás haciendo mal Trunks No No Venga Ya casi la tienes Ya casi la tienes Trunks Ya casi la tienes Es tuya Se enojó Algo va a hacer Venga No tengo ki Estoy a punto de morirme Porque no tengo nada de ki No manches Es que está haciendo esta loca No No Uy Uy Esquivale Esquivale Se Se calmó Se calmó Se calmó Trunks Es toda tuya Es toda tuya Venga Dale Dale No Eso Venga Venga No Bueno Pero cargamos ki No pasa nada Recargamos ki No pasa nada Ya casi Ya casi me la reviento Ay No Se quedó un golpe No No me digas eso No me digas eso Ay No manches Estuvo cerquísima Estuvo cerquísima Estuvo cerquísima Por poco no la cuento Por poquito no la cuento Uf Uf Vaya Mi ataque No ha conseguido Matarte Bien hecho Veamos que ocurre O si lo mejoro Un poco Caray Otra vez Llegó Número 17 No Ya me morí Número 17 ¿También estás Está aquí? ¿Tú sigues queriendo Enfrentarte a nosotros? ¿Todo tu esfuerzo Merece la pena? El esfuerzo no tiene Nada que ver Es patético Matémoslo de una vez Un momento El maestro Roshi Deja que el chico se vaya ¿Eh? ¿Qué has dicho abuelo? Si dejas que se vaya Podrás hacer lo que quieras Conmigo Roshi Famoso en mis tiempos Por ser el mejor luchador De artes marciales Del planeta Mi vida es tuya Pero no puedes Tocar a este chico Es el último deseo De este hombre Que va a morir Caray ¿En serio? Obviamente Van a morir ambos Empecemos con el dinosaurio Di adiós abuelito ¡No! Un momento ¿A qué viene esto Número 17? ¿Por qué me interrumpes? Este viejo tiene Muchas agallas Para enfrentarse a nosotros Me parece algo increíble La verdad es que Hoy estoy de buen humor Por fin he conseguido Cargarme al jefe De ese juego Con el que Con el que estaba Estaba jugando Videojuegos Número 17 Estaba Seguramente estaba jugando Dark Souls Claro que sí Estaba jugando Dark Souls Venció al último jefe Se siente increíble Se siente el ser Más poderoso Del planeta Me imagino Esta vez dejaremos Que se vayan ¿Qué? Llevaba días Intentando ganar A ese jefe Y por fin lo he logrado Me siento genial ¿Pero qué demonios? ¿Vas a dejarlos libres Por culpa de un maldito juego? Eres un crío Ah Sí, sí, sí Si matamos al chico Nos privaremos De más diversión después Por eso dejaremos Que se vayan Solo por esta vez Pero para que Se enteren Esta es Una oferta Única La próxima vez Que los veamos Los mataremos Oye pues dejé Chamuscada Número 18 Le di batalla Nos hemos salvado Abuelito Fue culpa mía Lo siento Trunks No pasa nada Esos androides Son pura maldad No tienen Ni una pizca De bondad Pero Creo que he averiguado Cual es su punto débil ¿De verdad? ¿En serio? Sí A los androides Les gusta disfrutar Del momento Su maldad Los domina Y no buscan Mejorar como individuos Eso significa Que no sienten El impulso De esforzarse Por algo mejor Pero tú sí Trunks Y tienes el valor Necesario Para enfrentarte A ellos Esa es tu arma Más poderosa Contra ellos Trunks Eres la última esperanza De este planeta Sigue entrenando Y tu cuerpo Y tu mente Conseguirán algo Que los suyos No lograrán nunca Mejorar Si alguien Puede hacerlo Trunks Eres tú Confío en ti Hijo mío Maestro Yoshi No me diga eso Este mundo Está en tus manos No manches señor ¿Por qué me dice eso? Pero soy un niño ¿Cómo me dices Estas cosas? Es demasiada responsabilidad Para mí Pero está bien Lo acepto Y veis eso Historia completada Salvamos al maestro Roshi De número 18 Seguramente le quiso agarrar Una nalga O algo así Y por eso Y por eso Lo iban a matar Por menso Ándale por mano larga Maestro Roshi A ver si sigue De chistosito A ver si sigue De irrespetuoso Con las damas Maestro Roshi Sígale Sígale Maestro Roshi Muy bien Salvamos al maestro Roshi Y ahora puedo chequear Algo que me interesaba mucho Y vean de lo que me acabo De dar cuenta Esto que está con candado Me parece que es lo que puedo Desbloquear Gracias al señor ingeniero Que Me cambia piezas Posiblemente Para desbloquear Estas cosas Porque veo Super recuperación Que me parece haberla visto Con él O igual estoy equivocado Igual estoy equivocado No lo sé Pero si es así Pues es lo que quiero También puedo desbloquear Algunas habilidades Con entrenamiento Pero todavía no llego A ese punto Quiere decir que Si hay entrenamientos Pero aún No puedo llegar ahí Ahorita por lo pronto Con los Orbes Que tengo Puedo Subir Esto A nivel 2 Puedo subir Esto A nivel Daño de aturdimiento Puedo subir esto A nivel 3 Esto lo voy a subir A nivel 2 Y esto que es el Massenko A nivel 2 Y después A nivel 3 Porque el Massenko Ahorita Es la habilidad Más fuerte que tengo Masazo Meteoro Ya no me alcanza Necesito más Orbes De esas coloridas Para Poderlo Subir de nivel Y pues bueno Y pues bueno Eso lo iremos Consiguiendo poco a poco O yo ahorita Me voy a ir A farmear experiencia A conseguir más Orbes Pero ahorita Voy a dejar El episodio Del día de hoy Por aquí Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyar estos videos Fuertemente Con su like Y sus comentarios Si quieren ver Más videos diarios De Dragon Ball Z Kakarot Si quieren que continuemos Con esta gran aventura En videos Todos los días Deja tu like En la parte de abajo Comparte los videos Con tus amigos De verdad Muchísimas gracias A todos los que Siempre están apoyando Compartiendo los videos Con sus amigos A través de sus redes sociales De grupos de Discord De Whatsapp Por donde sea Muchísimas Muchísimas gracias Por ayudarme A crecer Esta bonita comunidad Igual y muchos de ustedes No se han enterado Porque no ven mis directos En Twitch Recuerden que hago directos En Twitch y todo Por si todavía no me siguen Igual algunos de ustedes Todavía no se han enterado Pero estos días No he podido subir Muchos videos Ni nada Porque estoy en proceso De mudarme de casa Me estoy mudando De casa Así que Pues por falta De tiempo De todo eso Primero era Lo de estar buscando Una casa Etcétera Ya la encontré Ahora lo que toca Pues es Preparar todo lo De la mudanza Y demás Y espero Ya este mismo mes Estar en la nueva casa Ya instalado Y siendo así Ya teniendo internet En la nueva casa Y teniendo conectado Mi setup Y todo Regresarán los videos Tranquilamente Regresarán los videos Diarios Los directos diarios Y todo Para que no se lo vayan a perder Y estén al pendiente Por lo pronto Si quieren ver más de Dragon Ball Ya saben su like Y su comentario Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos La próxima Chao Me ve como subo de nivel Soy nivel 28 Nivel 28 Uf 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 Justo lo que quería yo Subir de nivel Me gusta subir de nivel Señor Picoro Me gusta mucho Señor Picoro Me encanta subir de nivel Señor Picoro No sabe Señor Picoro Usted no sabe Lo mucho que me gusta Señor Picoro Ea Orbesito De colores Justo del que yo quería ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.